Este es Hilo de Ciri TV para un día entero, domingo 24 de noviembre de 2019. Tornado en el embarce de Cañarosa, está el torneo de Pachita. Domingo 24 de noviembre, estamos en el embarce del río Cañaralejo, en los torneos de Pachito, Arlesis y Nancho. Lo más privilegiado es el torneo de Nancho, le están dando graderías para que la gente se pueda entrar cómodamente. Hilo de Ciri TV para un ronquero. Por un ronquero. Ciri TV para 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 un ronquero.